¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Genial? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Trucoteca en el cual, como es el título, vamos a argumentar, vamos a cagarnos un poquito en el que, bueno, en lo que viene siendo el NAT, básicamente, chicos. El NAT, para el que no lo sepa, digamos, bueno, es que yo tampoco sé muy bien qué es el NAT, pero simplemente sé que me quiero cagar en dicha cosa que sea inalámbrica o lo que sea el NAT, ¿vale? Yo la verdad es que no sé qué es, tecnológicamente hablando, el NAT de Call of Duty, no sé ni siquiera para qué sirve, pero bueno, sí que sé básicamente qué tipos de NATs hay y la verdad es que quiero hablar un poquito de este tema que la verdad es que me ha molestado bastante este fin de semana el NAT, ¿vale? Antes que nada, quiero deciros una cosa, ¿vale? Hay tres tipos de NATs, ¿vale? Una NAT abierta, una NAT moderada y también hay una NAT estricta o cerrada, como lo queráis llamar, ¿vale? Lo mejor que podéis tener es una NAT abierta, aunque el 80% de los jugadores de Call of Duty yo diría que tienen una NAT moderada. ¿Esto es malo? No, la verdad es que no es nada malo, diría yo. De hecho, no hay casi ningún tipo de diferencia entre una NAT abierta y una NAT moderada en cuanto a jugar se refiere. Pero lo que sí que es malo es tener una NAT estricta, ¿vale? Y yo, de hecho, este domingo, antes de hacer el directo de Zombies, que fue bastante fail, la verdad, tenía una NAT estricta y estuve como una hora intentando abrir los puertos de mi router, que sí, para resolver el tema de la NAT estricta, lo digo, es que ya vais a tener que abrir los puertos de vuestro router. ¿Cómo se abren? Pues depende de qué tipo de router tengáis, pues de una forma u otra. Lo que yo recomiendo es que llaméis a vuestra compañía de internet, por así decirlo, y les preguntéis cómo una vez es abrir los puertos de vuestro router, porque la verdad es que yo, gracias a que tengo, digamos, un padre que maneja muy bien el ámbito informático, por así decirlo, pues pudimos hacerlo aquí en casa sin tener que llamar a compañías, digamos que de informática, y la verdad es que es algo que a mí personalmente me... bueno, a compañías de informática, a compañías de internet, por así decirlo, es algo que me molesta muchísimo porque normalmente os tiran, vamos, media hora ahí con la musiquita, el teléfono, na-na-ni, na-na-na, hasta que al final alguien, digamos, que os contesta y después os vuelven a poner, digamos, que la musiquita, na-na-ni, na-na-na, hasta que el tío se entera de qué queréis hacer y básicamente... Yo que sé, es algo bastante molesto, que ni siquiera sé ni por qué hay que hacer la tontería esta del NAT para poder jugar con colegas a Call of Duty, pero bueno, ahora hablaremos de esto, ¿no? El caso es que, ¿qué significa tener una NAT abierta, una NAT moderada, una NAT estricta? Lo voy a explicar, ¿vale? Lo mejor, como ya os he dicho, es tener una NAT abierta, significa que podéis uniros a cualquier tipo de jugadores y también se os puede unir a vosotros cualquier tipo de jugadores, ¿vale? Si tenéis una NAT moderada, podéis uniros a cualquier jugador que tenga una NAT abierta o una NAT moderada, ¿vale? Y viceversa, también se os pueden unir a vosotros. Sin embargo, si tenéis una NAT estricta, lo siento un montón por vosotros, yo de hecho tenía, ya os digo, una NAT estricta este domingo hasta que abrí los puertos de mi router, que tarde una hora, pero bueno, si tenéis una NAT estricta significa que solamente podéis uniros a, bueno, a personas que tengan una NAT abierta, ¿vale? No podéis uniros y tampoco se os pueden unir personas que tengan una NAT estricta o moderada y la verdad es que es una gran faena porque todo, bueno, yo diría que un 80% de los jugadores de Call of Duty tienen una NAT moderada y por lo tanto, si tenéis una NAT estricta, solamente podéis uniros a gente que tenga una NAT abierta, que es ese 20%, digamos que es ese 20% restante, ¿no? Por lo que vais a poder uniros a muy, pero que muy, muy, muy poca gente, incluyendo vuestros amigos, que si no tienen una NAT abierta, no vais a poder uniros y por eso mismo no pudimos hacer el directo que más tiempo, bueno, el directo del domingo más, digamos que más largo, porque no me podía ni yo unir a Johnny ni Johnny unir a mí porque yo tenía una NAT estricta, por lo tanto no podía, digamos que Johnny con una NAT moderada unirse a mi partida, ¿no? Es algo que la verdad es bastante complejo, no nos vamos a engañar, pero es algo que personalmente me da vergüenza, por así decirlo de hecho yo me cago en el señor que inventó este sistema del NAT, porque yo aparte de pagar por un juego que me costó, no sé si en 60 o 70 euros en su día no puedo jugar con mi amigo, por así decirlo, a un juego que es meramente cooperativo, un modo zombies, está pensado sobre todo el de Black Ops 2 para jugarlo con gente y sin embargo no podía ni jugar con mis amigos a un juego por el cual yo pagué, aparte de mis 50 euros por ese mapa de zombies pagué, digamos que los 60 de lo que vale el juego y sin embargo no podía ni siquiera unirme a mi colega y tuve que, vamos, que llamara creo que llamamos hace ya un par de meses a la compañía de internet y ayer mismo, bueno, el domingo lo tuvimos que invertir otra hora abriendo los puertos la verdad, una gran chorrada que la verdad es que es bastante complejo, ya os digo, hay muchísima gente que no tiene ni idea de cómo solucionar el tema de NAT estricta simplemente deciros que mi consejo es que si no tenéis a nadie que maneje sobre cómo abrir puertos de router que llaméis a vuestra compañía de internet y que le echéis paciencia porque la verdad es que es la única opción que tenéis podéis mirar en internet cómo abrir los puertos pero es que va a ser bastante difícil porque depende de qué router tengáis pues tenéis que ir a unos determinados sitios u otros y nada más chicos, la verdad, solamente me quería desahogar explicaros un poquito cómo funciona el tema de las NATs y ya os digo, yo me cago en el señor que inventó este sistema y nada más, ahora por suerte en consolas de nueva generación creo que ya no hay problemas de NAT, o eso espero ya veremos el año que viene, si es que sacamos zombies, claro ya veremos cómo naices funciona esto pero ahora que hay servidores dedicados creo que ya no va a haber este tipo de problemas pero bueno, si seguís jugando a Black Ops 2 como estaba haciendo yo este fin de semana pues deciros que así es como se soluciona el tema de las NATs, estrictas, moderadas, bueno, moderadas no hay nada que solucionar ya os digo, pero si tenéis una NAT estricta como tenía yo, la verdad es que es bastante molesto y pensé que mucha gente quería solucionar este tema, ¿no? por lo que bueno, sé que llegó un poquito tarde pero bueno, al fin y al cabo mejor tarde que nunca así que nada más chicos, un like, un favorito, les agradezco un montón y nos vemos en el siguiente vídeo y con lo que más os guste del canal un chato chicos y hasta el infinito y más allá trucotequeros